Bien, vamos a ver cómo corre, 0 a 100, why not, bueno, un 60 algo más, ahorita hacemos el 0 a 100, no se preocupen, esa cosita verde es el sistema auto start stop, ya lo apagamos, 60, pata fondo, me gusta mucho porque tiene tanto torque, y no dejamos que entre el corte de inyección, nos mantiene, 120, ya vamos a 120 carnales, tiene un torque increíble esta camioneta, y no solo tiene gran torque, vamos a llegar a 140, se nos cambio, quinta, no solo tiene gran torque, tiene gran porte, una suspensión que es inusualmente buena para un pick up o un vehículo de trabajo, a la hora de la estabilidad y la cuestión de correr en carretera, 160 kilómetros por hora, bueno, casi 160, 150 y cuboles kilómetros por hora, y a todo, todo dar, ahora sí, llegamos a los 160, no se raja, nadita, nada, la transmisión es manual, 6 velocidades manuales y te da toda la fuerza del mundo, ¿cuántos caballos de fuerza, cuántas libras de torque, qué motor tiene mi querido carnal? Son 178 caballos de fuerza, con 376 libras pie de torque, casi 400 libras pie de torque, mi gente, es un montón, para un vehículo que pesa, pesa 1800 pasaditos, 1800 kilos pasaditos, menos de 2 toneladas, casi 400 libras pie de torque, es un montón de torque, y te lo da desde abajo, desde las 1500 revoluciones por minuto, una cosa así, entonces es un vehículo muy, pero muy fuerte, se siente, se siente, se siente, ahora este Mitsubishi L200 diésel, este motor es nuevo, cuéntame eso, cuándo cambió, este modelo que en el que estamos ahorita, si, choro de mendedores, mira, lo que pasa es que yo te manejo lo que viene siendo hermano, la neta de carnales, cuándo cambió, cuándo llegó esta nueva L200, a ver dime, esta nueva L200 acaba de llegar aproximadamente hace un mes, ok, aquí a México, ya con el nuevo diseño con el que estamos ahorita, conduciendo, ok, y cambió también lo que va dentro del cofre, del capó, no, también, el motor, el motor, este motor diésel es diferente al motor diésel de la generación anterior, correcto, correcto, la L200 de gasolina sigue igual, cambió por fuera, un face lift, tiene cosas estéticas tal vez, creo, también se le hicieron ajustes estéticos a la camioneta, diseño, pero el motor sigue siendo igual, el de la L200 gasolina 2020 a la de 2019, pero la L200 diésel, este motor diésel es el que tenía muchísimas ganas de probar, por toda la fuerza que tiene, es increíblemente bueno, además que es inusualmente estable, ahora, esta versión ya cuenta con tracción integral en las cuatro ruedas 4x4, así es, a diferencia de la gasolina, la diésel ya trae la tracción 4x4, y cuánto cuesta, cuántas versiones hay, cuánto cuesta, versiones, existen dos, una gasolina 4x2 y la diésel 4x4, no hay gasolina 4x4, no hay gasolina 4x4, así es, y cuánto cuesta esta versión diésel, porque a mí la que me gusta es la diésel, es la que yo siento que es la mejor costo-beneficio, porque creo que esta puede ser el pick-up mediano diésel más barato en el mercado el día de hoy, esta L200 tiene un costo de 495 mil 400 pesos, mexicanos, mexicanos, más o menos 25 mil dólares al tipo de cambio de hoy, varía así que consulta a tu concesionario más cercano, bla bla, es muy bueno ese precio, menos de 500 mil pesos mexicanos, menos de 500 mil pesos, me atrevo a decir que somos la camioneta diésel más barata del mercado, sí, de buena marca, de buena marca, porque sabemos que hay unas marcas chinas, y no las hemos probado, no podemos hablar ni bien ni mal ni ellas, pero de marca reconocidísima, esta es la camioneta diésel más barata del mercado, además que viene bien austera, súper austera, no la quieren ver, la austera que tiene, casi no tiene nada, no tiene características de seguridad, no tiene características de confort, sabes que te estoy trolleando, ¿verdad? A ver qué cara pones a ver carnales, tú sabes que no viene austera, en lo absoluto, pues dímelo, deténme, dime, a ver Gonzalo, no estás levantando los falsos, no, no, esta es una camioneta completamente equipada con todas las cuestiones de seguridad que hay, desde la distribución eléctrica de frenado, las bolsas de aire, que es muy importante, esos cinturones de seguridad de tres puntos, control de tracción, control de estabilidad, en un pick up de trabajo, y el sistema de apagado y encendido automáticamente, el auto start stop, aún en la versión de transmisión manual, esta camioneta ya cuenta con sistema auto start stop para ayudarte a eficientar tu rendimiento de combustible en ciudad, o sea, no solo la puedes usar para trabajar, sino la puedes usar como vehículo recreativo o utilitario personal, sabes, para tu día a día en tu vida, si vives en Sinaloa, porque yo sé que la gente que vive en Ciudad de México, no he visto un solo pick up, que la gente lo tenga de uso normal, de uso cotidiano, ya las camionetas pick up, pues casi no, el tráfico es horrible, pero si vives en un lugar donde el tráfico no es nefasto, un pick up para el doble cabina, 4x4, bien rendidor de combustible, es una verdadera chulada. Definitivamente. ¿Tienes algún otro comentario que no sea nada más una sola palabra cuando te digo algo? No, fíjate que se nos pasaba nada más mencionar el tamaño del motor, no estamos hablando de un motor 2.4 litros, como lo mencionamos también, ya viene con el sistema del apagado y encendido en alto total de la camioneta. Sí, es correcto. Esa camioneta cuenta con 7 años de garantía, sin límite de kilometraje, reales sobre todo. De defensa a defensa. De defensa a defensa. Porque hay otras marcas, no vamos a decir nombres, que empiezan con 5, que terminan con A, que te dan 7 años de garantía, pero no te los dan de defensa a defensa, ¿correcto? Correcto. No reales como estos, que son defensa a defensa, sin límite de kilometraje. Claro, por esos 7 años vas a estar casado con Nitsu, ¿correcto? Afirmativo. Sí, bien contento. Sabes que la gente va a llevar el vehículo a hacer sus servicios a la agencia. Yo jamás he pensado que hacer los servicios en la agencia es una cosa mala, nunca de los jamás. Al contrario, siempre he sentido que, sobre todo las marcas como esta, por ejemplo, que son una marca japonesa de mucho renombre y mucho abolengo, vale la pena que los lleves siempre a sus servicios de agencia, porque es donde los técnicos están 200% capacitados y especializados en la tecnología de sus motores y de sus componentes. Si los llevas a otro taller, donde no se dedican exclusivamente a estos motores, algo te pueden hacer mal y los mecánicos, a veces a algunos no les gusta reconocer sus errores y culpa al vehículo. Ah, es que el vehículo tiene la falla, no son para decir, yo la regué, no sé cómo meterle mano a este auto, ¿correcto? Es correcto. Entonces, si tienes una L200, vale la pena llevarlo a la agencia, sí. Y por 7 años, sabes que si tienes alguna falla o algún problema grande, la garantía de defensa de defensa te cubre, ¿qué te cubre? Te cubre el motor, transmisión, sistema de enfriamiento, sistema eléctrico, pintura. Absolutamente todo. Qué chula. Excepto las partes de desgaste como balatas. Sí, como todas las llantas, balatas. Sí, sí, sí. Qué bonito sería, 7 años de garantía con llantas incluidas. Ilimitados me voy, voy de viaje mañana, carnal. Estamos diciendo, en el intento fracaso de prueba de L200 versus un litro, estuvimos circulando en la playa y yo pensé que con estas ruedas flaquitas con las que viene equipadas, que son llantas para ciudad, no son llantas para meterte a malos caminos. Yo pensé que no le iba a armar. Yo pensé que se iba a hundir, yo pensé que se iba a enterrar. Y aún dejando, por ejemplo, el control de tracción, que no es algo que necesariamente se hace a la hora de hacer pruebas en la arena, porque el control de tracción te puede detener una rueda por completo, el control de tracción es bastante inteligente y sí ayuda a que tengas esa tracción extra, a que deslice o derrape menos la rueda para que no escarbe tanto en la arena, pero no mata el giro por completo, así que siempre tienes buen impulso. Me sorprendió muchísimo que aún con las llantas de ciudad se metiera la arena más suave, la arena blanca y jalara con todo 4 a bordo. Otra cosa que cambió es que ahora hay un selector digital para la doble tracción, ya no hay palanquita ni nada, nomás una ruedita la que puedes dar y puedes poner la tracción alta, el 4 High al vuelo, ¿correcto? O sea, en este momento yo puedo presionar aquí y ahí entra el 4 High, ahí está ya, ahí se ve verdecito que dejó de parpadear y ya está sólido completo, ahí está la doble tracción metida todo el tiempo y ahora la puedo quitar y en poco tiempo se desactiva y listo, ahí está, ahí ya se desactivó. Entonces, eso es una cosa bien padre porque si vas de asfalto a terracería o algo por el estilo, pues vale la pena tenerlo. ¿Listos para el 0 a 100, carnales? Listos. Vamos a detenernos aquí. Pedro, ya, carnal, guarda el silencio, loco, nos tienen mareados. No, sí. Sound, Pedro. ¿Listos, carnales? Listísimo. Con aire acondicionado prendido y toda la cosa. Ahí, 3, 2, 1, aceleración, vámonos. Y ahí salió ya, eh. ¡Wow! Esta cantidad de torque. Las primeras dos marchas son cortísimas. Ya la tercera marcha es un poco más larga y la cuarta marcha ya llegamos a 100, obviamente. No sé qué tan rápido fue, pero lo sentí rápido. Y no estoy haciendo los mejores cambios del mundo porque este clutch es lo único que odio de esta camioneta. Lo tiene bien arriba. ¡Bien arriba! O sea, de 150 kilómetros por hora como si nada. Como les digo, el empuje, la fuerza y la estabilidad en carretera, en autopista de esta L200 es increíblemente o inusualmente bueno. ¡Wow! Me gusta mucho que la dirección se siente firme, aunque es hidráulica. Y tradicionalmente las direcciones hidráulicas se hacen más suaves o más aguadas cuando vas muy rápido. Aquí la dirección hidráulica no le pasa nada. Jala muy bien. Jala muy fuerte, muy duro, la verdad. Se siente. Ahora, otra cosa que me gusta de esta L200 diésel es que ya cuenta con cruise control o control de velocidad crucero. Están los controles en el lado izquierdo del volante. Entonces, pues lo hace también un poco más cómoda. Mucho espacio interior. Tiene una placa de protección por debajo del motor. Y el cárter y el transfera debajo para, pues obviamente, liberarte de todo mal. Y cuando ves eso en un vehículo, sabes que está construido pensado en, obviamente, llevarlo a malos caminos. Pero sí es un auto o una camioneta tan plácida que te permite o me da la sensación de que la puedes usar en tu día a día. ¿Sabes? Entonces, supongo que eso es algo que la marca le está apostando últimamente. Así es. Si te fijas, la camioneta es muy cómoda. No es nada brincona como algunas camionetas del segmento. O la Hilux. Ya mejoró la Hilux. Antes era más brincona. Ya no es tan brincona, la verdad. Ya es un poco más placer. Pero yo pondría, en cuanto a placidez, en cuanto a plomo, yo pondría la Colorado, la Ford Ranger y la L200 más o menos por ahí. Creo que la Colorado es la que puede tener un manejo más deportivo. Pero también esa suspensión no se siente que esté hecha para soportar un trabajo tan rudo como yo he visto que tienen a la L200 adentro de las minas cargando más de lo que puede cargar oficialmente. Entonces, por costo versus todo lo que recibes en beneficios, lo único que me gustaría que fuera distinto es que tuviera una pantalla digital. Eso es todo. Porque el estéreo está chilo y a mí realmente no me importa porque yo no pongo música y así. Pero hay muchas personas que sienten que tener una pantalla es tener tecnología. Cuando todos sabemos que la tecnología está en la ingeniería y en el desempeño del vehículo. Pero bueno, no podemos cambiar la opinión de muchas personas. Así que una pantalla para que la gente que necesita tecnología sienta que la tiene. Que yo me doy por bien servido con el sistema autoestertestop. Además viene con un bonito cenicero. O sí, cenicero, para que fumes cigarro adentro de tu auto con el aire prendido. Echas la ceniza aquí porque así es como se hacía en el siglo XX. Y todavía las personas que trabajan a veces a bordo de una de estas lo hacen, ¿no? Cuidamos los pequeños detalles. Cuidamos los pequeños detalles. También el cenicero sirve para llevar monedas, cualquier otro tipo de cosas. Guardar los tickets de las casetas, las cuotas y ese tipo de cosas. Está bastante bien, está curado. ¿Algo más que quieran añadir, carnales? Pues definitivamente que los invitamos a que nos visiten en nuestra agencia Mitsubishi Mazatlán. Y se atrevan a conocer la camioneta, ¿no? Más que nada, contamos con una camioneta para prueba de manejo. Y se convenza realmente de que la camioneta la puedan utilizar en su día a día. En el día a día. Es increíblemente cierto, sí. A todo dar, estoy muy contento con el desempeño de esta troca. Muy, pero muy contento. Me dicen Gonzalo. Mi nombre es Jesús Lizárraga. Mi nombre es Pedro. Nos vemos en el próximo video. Bien por la L200. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!